Bienvenidos a Jan Le Crisis, un podcast sobre crisis en tierras infinitas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Jan Le Crisis, este podcast donde yo, Gus Casals, leo historietas clásicas por ahora de DC junto a el payaso que estaba recién haciéndome burla, que se llama Jan Gutiérrez. Y bueno, estamos leyendo All-Star Superman, si llegaron recién acá, en el episodio anterior cubrimos los números 1, 2 y 3 y hoy vamos a cubrir 4, 5 y 6. Creo que a diferencia de con otras cosas, no tenemos una idea tan armada sobre, una opinión tan armada, digamos, ¿no? Sobre lo que estamos leyendo. Digamos, como dicen en el teatro, ¿tenemos mixed reviews? Puede ser, sí. Nos estamos adelantando un poco las reacciones. Yo igual estoy viviendo esta experiencia, a diferencia de las anteriores, con una lucecita en el fondo del túnel que es el autor. Eso por un lado. Y después me pasó, en la experiencia de grabar la episodio anterior, que entre el contexto y tus reacciones y explicaciones, pude significar algunas cosas mientras lo iba grabando. O sea, cuando leo esto ahora y por ahí tengo mixed reviews, ¿no? O sea, para ahí siento que me dio una cagada. Estoy como expectante a ver qué va a pasar ahora mientras grabamos. O sea, ¿no me pasó nunca algo así? Sí. Generalmente yo siempre llego con la idea de decirte o discutirte o plantearte eso está bueno, esto está malo. Y medio como que ahí vienen opiniones de por qué cada uno piensa que esto fuera malo. En el caso, en este caso, es como que yo no me puedo aferrar a mis opiniones por lo que pasó la vez pasada. Ok. Que fue qué cosa que parí. Y no porque no las haya entendido, sino porque... Te faltaba la refe. No solamente me falta la refe, me falta el amor por el personaje. Sí. Igual, mira, hay este... Vayan a los comentarios en YouTube, que es nuestra plataforma favorita para que se arme diálogo. Hay unos cuantos comentarios muy bien argumentados sobre por qué All-Star Superman no. Digamos, tenemos por un lado, están las Morrissettes, obviamente, que son Ra, Ra, All-Star Superman. Después está la gente un poco como yo, que tiene el background en la Silver Age, que tiene otra apreciación de algunos tropos que vimos, que van a repetir un montón acá en el número 4, especialmente. Pero también hay un contingente de gente que son anti-nostalgia, que les parece que es muy dependiente en eso. Mira, yo te voy a contar algo. Yo tengo medio borrado en mi mente All-Star Superman. Es decir, tengo los sentimientos que me quedaron, pero medio que lo estoy leyendo por primera vez con voz. Posta. Sí, y no de la misma manera en que leí por ahí Watchmen después de un montón de tiempo, porque The Watchmen no me acordaba de los detalles, pero me acordaba de todos los bits de la historia. Y acá yo sé que hay un montón de cosas que tiene un payoff, pero tampoco lo estoy viendo, el payoff. Ah, mierda. No me esperaba eso. No, no. Y hay un comentario que nos dejó Javi Montano. Sí. Que también denuncia, entre comillas, algo que es cierto y que tiene que ver con lo que te conté. ¿Te acordás de Superman Now la vez pasada? Que era esa propuesta que habían hecho Morrison junto a Mark Wade y Tom Peyer. Y resulta que White, especialmente Peyer a veces y Morrison en esta época, son de estos neoclasicistas que volvían a una especie de era de oro para ellos del pasado, digamos. Es decir, por un lado, una cosa de restauración, de cosas que se habían perdido en los 80 revolucionarios, en los 90 extremos, pero que tiene un tinte de nostalgia muy fuerte. El mayor ofensor de todo esto termina siendo Jeff Jones. Este no es un podcast de bashing de Jeff Jones, pero es un poco lo que me molesta también, que es tipo, quiero que todo sea como cuando yo tenía 14 años. Los 14 años de... Jones es más joven. Entonces... A los 14 años de él era medio una cagada por ahí. No, no. Son muy parecidos a los míos. ¿Sí? White y Morrison son más grandes que yo. Pero este es más chico. Jones tiene mi edad. Ah, ¿tiene tu edad? Jones tiene mi edad o más chico. Ponele que tenga entre tu edad y la mía. Pero lo que voy es, su nostalgia es de fines de los 70 a principios de los 80. Ok. La nostalgia de estos otros es de los 60. Y a ver, Morrison todo el tiempo tratando de hacer algo nuevo, y eso no lo niego, y por eso te digo, hay mucho de esto que tiene un payoff. De hecho, acá, en el número, si no me equivoco, es en el 6, vuelven fuertes las referencias a Agua Million, que es algo que hizo, estamos hablando todo en masculino de Morrison, pero que hizo Eche justo, no justo antes, pero unos poquitos años antes, ¿no? Cinco años antes. Y también, Javi, por ahí menciona que una de las cosas mainstream que hace Morrison después de esto, es Final Crisis, que también es otro de esos experimentos. A mí ya me tiene que me aleje completamente. Sí, totalmente. No, no... Nada, para mí Final Crisis, con el tiempo, se me va cayendo más a pedazos. Ah, ok. Hay cosas que con el tiempo por ahí uno dice... Ah, mirá. Reaprecio. No, no, no. Y ahí es donde también me está pasando, y sobre todo, las Morrissettes se están poniendo, están mostrando su verdadera cara, que son fans de ABBA, ¿no? Entonces, es decir, no carecen de cualquier tipo de objetividad con respecto a su objeto de apreciación. Más, creo, que las Morrissettes todavía, ¿no? Ajá. Están locas las Morrissettes, ¿eh? Sí, pero es por una cuestión de contemporaneidad, ¿no? Es decir, Morrissettes son como su estrella de rock. Este... Morr... Ser fan de Morrissette es como ser fan de Pink Floyd. Y las Morrissettes son medio como fans de Morrissette ahí. Ay, eso es un espantro que acabas de hacer. Es un espantro que acabas de hacer. El podcast se termina acá, pero no por culpa mía o porque yo quiera que termine, sino porque nos van a venir a buscar. Que nos vengan a buscar. Nada, chicos, igual yo esto. Probablemente, si todo sale como ustedes creen y el payoff es tan bueno, me voy a sorprender tanto como se sorprenda Jan. Y si no, nos van a escuchar a los dos. Ah, uh. Bueno, ya para eso están, ¿no? O sea, chicos, hola, les doy la bienvenida a esto de Jan de crisis. O sea, Jan viene leyendo cosas hace un año, más de un año. ¿Cuánto hace que te haga? Más de un año. Más de un año. Bueno, hace un montón que estoy leyendo cosas y hasta alturas y les molesta algo la culpa de ustedes. Así que les mando un besito. Bueno, nada, vamos al número. Pero bueno, igual, igual, antes de entrar de lleno, nada, esto que te decía recién, me voló un poquito la cabeza la vez pasada. Eso de que de repente empecé a disfrutar cosas en la escuela con vos. Y acá, bueno, espero... No, no, que a ver, es parte de eso también. Hay una palabra operativa que cualquiera que consuma nuestros productos, que es Whimsical. Que también requiere un dejarse llevar. Sí, no, totalmente, totalmente. Yo, o sea, hay un momento en que tengo que bajar un poquito la palanquita del cinismo, porque estoy con este personaje, ¿no? Que ya de entrada me cae con Lord, ¿no? Sí, sí, sí. Pero... Nada, vamos a ver qué pasa. Vamos, vamos. Número cuatro, entonces, empecemos hablando de la tapa. La tapa. Mira, creo que pasa con esas tapas. A mí hay algo de la cosa cartoony. Sí. Viste que... A vos te gusta, a mí no me gusta tanto. Ok. No digo que estoy mal, o sea, apreciaciones como colores ahí en el mundo, pero... Yo no reacciono tan bien a esto. Igual, no me parece que esté fea. No, a mí me pasa... La tapa es Superman levantando un auto y se le está por tirar a Jimmy Olsen. Sabemos que es Jimmy Olsen porque es un pelirrojo joven que, además, tiene el look Jimmy Olsen de esta serie. Sí. El look Jimmy Olsen habitual. Él está con un saco verde siempre. Ok. No, yo lo conocí inmediatamente igual, ¿eh? Está bien. O sea, en ese sentido sí hay mérito. Y tiene el saco de colores que le dimos puesto a Quantum ya. Sí, eso me desconcertó un poco cuando lo vi. Es también el Technicolor Coat. Eso es una referencia a musicales. Igual no vas a tener una referencia. No seas la concha de tu madre. No metas eso acá. Y menos ahora de mierda. Este... Pero bueno... Nada. A mí lo que me pasa, y me pasa con la cara de Jimmy en esta tapa, lo mismo que nos pasó con la cara de Lois en la otra. Yo no sé si hay algo técnico diferente en cómo está hecho el arte de las tapas con respecto al arte interno, pero me parece que el dibujo es distinto en las tapas que como es adentro. Que hay algo en este entintado digital que le hace Jamie Grant, que en las tapas está hecho distinto. ¿Eso es sombreado? ¿Eso que tiene que parecer que es un contouring? Bueno, eso es el color. Pero a mí hay algo en el entintado. Ajá, en el entintado. En la línea negra que me hace que... Es decir, me parece, de la misma manera que nos pasó con Lois en la tapa anterior, que esta cara de Jimmy no es la cara de Jimmy que está en el interior de la revista. Sí, igual, ojo, la tapa anterior me pasó con Superman también. También. Por eso, me parece que hay algo... Vuelvo a lo mismo. Me parece que hay algo técnico en cómo están hechas estas tapas, que no es la misma manera técnica en la cual están hechas los interiores de la revista. Bueno, hagamos un llamado a Manuel Osa, que seguro tiene respuesta. Bueno, nada, vamos. Yo creo que la mejor página de esta revista es la primera página. Sí, igual, sí. Igual, antes de salir la tapa, los diálogos de las tapas, ¿sí o no? Para mí es un no. Ah, mirá, mi tapa no tiene diálogo. ¿Cómo es un aparte de diálogo? No, yo la tapa la tengo sin diálogo. Ah, la mía es como re... Soy en los piratas que están explicando la historia. Bueno, de nuevo, el diálogo en la tapa, disculpen yo, miren, esto es una falla importante del Absolute, que tiene la imagen desnuda, no tiene ni el thread dressing, ni el diálogo. Hoy ya no se usa el diálogo en las tapas, pero durante los 40, 50 y 60 y hasta bastante, entrado los 70, era un estándar, especialmente en las tapas de DC, especialmente en las tapas de las revistas de Superman y adyacentes. Ajá. Las revistas adyacentes eran Lois Lane y Jimmy Olsen. Entonces, esa tapa es un homenaje, entre comillas, vamos a volver sobre esa idea, a cómo era una tapa de una revista de Jimmy Olsen. Ok. Bueno, es un poco más lo que venías diciendo vos. Exactamente. Volver a los cómics cuando eras chico. Y estábamos jugando con estos tropos. Es decir, en el número de Lois jugaban con el tropo de Lois está loca por Superman. Después te lo explicaban, te lo gaslighteaban dentro de la historia. La revista de Jimmy generalmente era... Jimmy, un poco por curiosidad y un poco por torpeza, se choca con algún tipo de avance científico que generalmente termina siendo algo que en manos de otra persona sería un body horror, que es una transformación de él en algo. En el hombre tortuga, en el hombre de piedra, en el hombre elástico. Y Superman tiene que venir a salvar las papas. Digamos, esa es la estructura de una aventura típica de Jimmy Olsen. Igual, y esto por ahí me adelanto un poco, pero para darte contexto en la lectura también. Bien. Cuando Jack Kirby, en el año 71, se va a trabajar a DC, y crea a los nuevos dioses, y a Mr. Miracle, y todas esas cosas, la primera revista que le dan, es decir, aparte, él venía con la intención de hacer un montón de revistas nuevas. Y entonces lo que le dicen es, ¿por qué no agarrás una revista ya establecida como para que la gente se familiarice, que sea un puente a estas revistas nuevas? Y la revista que él agarra es Jimmy Olsen. Y entonces un montón de los conceptos de Kirby de los 70 se empiezan a explorar en la revista de Jimmy Olsen. Entre ellos, el proyecto Cadmus, que también se conoce como El Proyecto, que es algo que vamos a ver acá, y de hecho hay una referencia a Cadmus también. Y de la misma manera en que Jimmy Olsen transformaba en todo tipo de monstruos, uno de los diseñadores de los monstruos más lindos de la historia de la historieta, es Jack Kirby también. Entonces, acá hay un homenaje claro a las revistas de Jimmy Olsen de los 60, pero también hay muchos guiños a la revista de Jimmy Olsen de los 70, que es un homenaje a Kirby. Y Kirby era una máquina de tirar conceptos locos también, entonces acá nos vamos a encontrar con mil conceptos locos. Pero digamos, esas cosas están en juego también, y tenerlo así en cuenta cuando lo vayas leyendo también, ¿no? Y todas esas referencias a, tenemos que el tipo este, el coño del saco, trabaja para The Project, y te dice The Project es lo que vino después de Cadmus. Es decir, todo eso tiene una historia, y esa historia remite a Kirby y a toda la historia que estaba contando Kirby. Y muchas de las cosas que están acá también, digamos. Dicho esto, metámonos ahora sí en... Dale, a las páginas que le ponen son las más divertidas, que lo son. Que es una escena en el departamento de Jimmy Olsen que está llena de souvenirs, de distintas aventuras, y está hablando con él, él está como off, y la que está ahí hablando es Lucy Lane. Lucy es la hermana de Lois. ¿Está en la felicidad? Está claro. Bueno, eso en Man of Steel es la que se queda ciega y se va a tirar por el balcón y bizarro la salva, etc. Lucy es un personaje de siempre, es la hermana azafata de Lois, que según el momento era novia de Jimmy Olsen. Por eso está medio acá disfrazada de azafata también totalmente anacrónica, ¿no? Está disfrazada como una azafata de 2001, ¿te acordás? Sí, 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 sí. Y bueno, si te fijás, te digo, hay mil cosas easter eggs para reconocer. Yo te tiro dos que son bastante pertinentes. En el segundo panel, ese traje rojo que hay con un sol en el medio. ¿Qué, son boy? No, es el traje de Flamebird. Y creo que te lo comenté en algún otro podcast o por ahí fuera del aire. Ah, no, en uno de los videos que hicimos. Nightwing, el nombre de Nightwing, en realidad pertenecía a Superman antes. En la ciudad de Kandor, Superman y Jimmy Olsen eran una especie de Batman y Robin que se llamaban Nightwing y Flamebird. Ajá. Por eso está el traje de Flamebird. Está. Y después, en el cuadro, en el tercer panel, el cuadro que está detrás, aquí hay como una tortuga, es una de las transformaciones más famosas de Jimmy que es Turtle Boy. Guay. Por cuá. Pero bueno. Nada, este... Nada, y acá está todo esto. Lucy básicamente lo está dejando a él de una manera muy... Sí, ¿sabes? Yo no... O sea, desconociendo, ¿no? Es que está Lucy, la suicida, que se supone que es la novia de él. Yo lo tenía más como que era una especie de love interest, pero como una amiga copada, no como que estaba, no como que había algo entre ellos. Bueno, sí. Y ella le decía, no, ahí sí, porque hoy me voy a encontrar con el chabón no sé cuánto. Con Rock Hanson. Rock Hanson, sí. Qué sé yo, que tiene entradas para el musical de Broadway. Y toda la motivación es porque a él, por segundo año consecutivo, lo pusieron en la lista de los peores vestidos. Sí. Este... Y vemos el último cuadrito, ¿no? Que es este... El que está básicamente se está poniendo en drag, digamos. Porque... Está haciendo un attack, en realidad. Está haciendo un attack. Se está sacando el drag porque lo que va a hacer es este... Y va a ser una cosa undercover como era ser una chica. Que bueno. Es el tipo de excusa también para con la que empieza una aventura de Jimmy Olsen. Sí, no. Igual te digo, si bien me hizo reír y me falto muy confuso en un momento. Me pareció ocupado como setup. Sí. Porque yo, sin tener toda la historia de este personaje. Entendiste. Entendí perfectamente lo de el undercover o lo del trabajo este. Porque después esto se extiende con el diálogo con el editor en el que hablan de la columna esta de Jimmy Olsen por un día, ¿no? O sea, de ser... Sí. Sí. Que es un poco... ¿Te acordás del Como Mi Amor? Ese video de la pelotuda que dijo... Sí, claro. Ay, voy a hacer un drag por un día. Total. Ay, estoy maquillada. Total. Total. Y veo a la policía y tengo miedo que es tipo estúpida. Bueno. Ese tipo de cosas que no se hacen más porque están malas en esas cosas. Matar está mal y eso también. Es lo que hace él. Pero bueno, es lo que hace él. Y me parece divertido como concepto, además. Que sea disparador para que el tipo después termine en una cosa completamente fuera de eje como ser director del proyecto, ¿no? Pero... Así, tirado de los pelos como está, me encantó que en cuatro paneles me sentió la historia y yo entré. Sí, sí. Y además, inmediatamente después está el diálogo de él con Perry White. Perry, que está medio harto, pero que le dice el diario duplica sus ventas cuando está tu columna los domingos. Así que las a seguir haciendo y él cuenta cuál es su próxima misión, que es justamente ser el director del proyecto por un día. Ahí está este... ¿Dónde mierda? ¿Esto está en la luna? ¿Es un desierto? ¿Qué carajo es el proyecto? ¿Dónde están? Mira, en la versión tradicional es un complejo subterráneo debajo de Metrópolis. Pero acá sí, esto parece ser la luna. Y esto que tiene acá es como si fuera una especie de sol artificial, que tiene que ver con los experimentos que ya los vimos que estaban haciendo. Sí, sí, sí. Bueno, nada. Este va ahí. Se encuentra... Nos tiran... Aprovechan la exposición para tirarnos un poco de background sobre quién es este tipo. Ahí está la asistente esta que ahora le pusieron nombre que se llama Agatha, que es esta la verde que está ahí con él. Jimmy que todo el tiempo está canchereando con que tiene el reloj con el que lo puede llamar a Superman. De nuevo, esto es algo clásico de las historietas de Jimmy Olsen y de Superman en general. Pero bueno, también lo que nos muestra es que él como que está siempre al borde de abusar de este privilegio, digamos. Entonces él puede cancherear porque lo puede llamar a Superman cuando quiere. Bueno, ¿ves? Cuando te hablo de contexto, todo esto de que... Son cosas que yo ni se me pasaron por la cabeza mientras leía, ¿no? Y no, sí. Tiene razón. Tiene lógica, además. Bueno, la gracia es que el chabón este se está yendo porque le invitaron, no sé... Science, science... A otra dimensión, que son todos conceptos morrisonianos esto, ¿no? Gente que está hecha de música o de luz y qué sé yo. Es una mezcla entre concepto morrisoniano y el tipo de cosa que Reed Richards investiga en los Cuartos Fantásticos todo el tiempo. Ajá. ¿No? Que son dimensiones donde la física funciona de otra manera y qué sé yo. Acá, digamos, hay un guiño, hay varios guiños, pero en realidad es todo un plot, plot, plot para que el tipo se vaya y Jimmy tenga la excusa de ser el director por un día. Sí, sí. Además, medio como que tampoco hay que... O sea, entiendo que si son referencias hay, que la persona que las puede entender las va a buscar y las va a disfrutar. A mí me chupó todo un huevo esto, porque sabía que era el, digamos, el artefacto para que ese tipo desapareciera y no tomara lugar. Entonces, a medida que iba leyendo es como diciendo bueno, bueno, dale, dale, dale. Sí. Es un poco también como reacción a esas cosas, ¿no? Sí, sí. Igual todo esto está plantando semillitas. ¿Y qué son semillitas? Te digo por lo siguiente. Son anacrónicas con el tipo de historia que están contando. Por un lado está la historia de Jimmy, por otro lado te están tirando estas cosas de Science Science que están yendo a algún lado. Bueno, nada. Acá hay exposición, exposición, donde lo llevan a Jimmy a hacer un recorrido. Pasa exactamente lo mismo que en el número de Lois, que es que pasan por un lugar donde le dicen no vayas ahí. Exactamente igual. Nada más que acá lo que dice es no abrir hasta Doomsday. Por supuesto, cualquier persona que sabe de Superman sabe que Doomsday, que es lo que significa, de nuevo, es mezclar cosas de todas las épocas. Doomsday es el monstruo que termina matando a Superman, que es algo que sucede cuando la revista de Jimmy Olsen no existía hacía 20 años, ¿no? Es decir, hay como mezclar tiempos, pero también es el arma de Jehov, ¿no? Es este... te lo ponen en la página 4 porque en la página 16... Tienes que explotar la 16. Exactamente. Y después lo llevan a esta otra cosa donde está el tema este de la... un coso de super gravedad y qué sé yo, donde por supuesto Jimmy se manda una cagada y lo que tienen que hacer es llamarlo a Superman. Pero se la manda a cagada él. O sea, hay un accidente acá. Hay un accidente, hay un accidente, sí. ¡Pobre! ¡Déjalo! Bueno. Mediante este solemne acto damos la bienvenida a la sección. Ian tiene problemas. A ver. Me paso varias veces. En este número me va a pasar más adelante en otro y lo vamos a comentarles en un momento. Me está rompiendo las pelotas la forma en la que este pelotudo dibuja la acción. O sea, me rompe soberanamente las pelotas tener que volver al dibujo para empezar a hacer la reconstrucción de qué mierda está pasando. Ajá. O sea, a mí me parece que... Como que el dibujo no acompaña al texto o como que hay un... No sé. No sé si soy yo. Evidentemente soy yo. La respuesta es sí, soy yo. No, no, yo te escuché putear en off mientras estabas leyendo y entonces estaba esperando que me expliques un toque. Sí, bueno, acá empiezo por ahí entiéndose que hay un accidente. Se rompe algo. Jimmy queda colgando, como que está a punto de caer en este lugar de super gravedad y qué sé yo. De alguna manera Superman que está metido, está muy claro que en una reunión lo escucha. No es el zoom zoom del globo. No, sí, está en el último panel. Se escucha el zi, zi, zi en el último panel de Jimmy. Ah, ahí está. Bueno, ponle. Activa el reloj. Va Superman. Sí. Explícame qué tenemos que entender qué pasa acá. Primero lo levanta, lo lleva hacia otro lugar y después queda rapado. Bueno, eso no lo pueden. Ahí hay algo de la acción que está elidido. Es decir... Bueno, está elidido, pero no es claro. O sea, de repente está en dos lugares al mismo tiempo. Esto avanza. ¿Sí? Y después, cuando descubren... O sea, fíjate qué rápido... Ya estamos en la otra página hablando de la quitanita negra. Sí. La acción en la que él levanta eso y dice, no puedo salvar al trabajador, pero sigue su descubrimiento. Y qué sé yo. ¿Me explicas qué mierda está pasando acá? O sea, son... Mirá. Superman, digamos, en el espacio escénico. De Jimmy Olsen, uno, dos, tres, cuatro. Cuatro paneles. Porque el otro es ella en off. Sí. En esos cuatro paneles. Explícame la acción. No, en realidad está súper condensada. Vos lo que decís del texto y la imagen, a mí me parece que justamente un defecto de las historietas... De superhéroes en general, y hasta bastante entrado a los 90, era que te mostraban y te narraban al mismo tiempo. ¿No? Generalmente a través del globito de pensamiento. Entonces Superman levantaba un auto y era, estoy levantando el auto con mi superfuerza, pero lo voy a tirar sobre el villano. Entonces te mostraban que lo tiraba sobre el villano. Superman llegó y lo salvó a Jimmy. Eso no hay ningún problema. Se queda ahí luchando contra esa súper gravedad que es lo que pasa y nos cuenta. Había un laburante que es el que causó el accidente y no lo pude salvar. No te lo muestro, te lo cuento. Y después es, no lo pude salvar a él, pero puedo salvar a lo que estaba trabajando. Y lo que estaba trabajando es esto de la kriptonita negra. A ver, no te estoy diciendo que no tengas razón. Simplemente que no me parece que sea un defecto, sino que acá hay una decisión de hacer todo así. Empezando por no mostrártelo a él salvándolo a Jimmy. Ahí es una decisión. Y es una decisión de guión, no de arte. Ok. No, es decir, acá hay un guión que dice, página no sé cuánto, Superman ya lo salvó a Jimmy y está luchando contra una cosa mecánica. Sí, yo no pido que me expliquen todo, pero sí que la acción sea clara. Acá, de repente, da vuelta la página y ya estamos en otro lugar donde hay un laboratorio, se está estudiando la kriptonita negra, te explican la kriptonita negra. Ahí también avanza un montón. Pero acá el avance está bien porque el texto me lo está dando. ¿Qué pasó acá? No tengo nada que ver. Sí, creo que también es un poco, cuando vos decís science, science, es también una manera de decir, pasaron cosas y apareció este elemento, este plot device nuevo y sigamos adelante. Es decir, creo que de alguna manera la escritura te está diciendo no hagas muchas preguntas. Pasó esto, que es un poco como se escribían las historietas en la Silver Age también. El plot era A y B y C y no preguntes mucho de cómo pasamos de A a B y de B a C. Bueno, la respuesta es así se escribía en la Silver Age. Sí, igual esto es mucho más moderno. Es decir, toma ese recurso, pero está hecho de una manera totalmente distinta. Es decir, sería como una deconstrucción de cómo se escribía en la Silver Age. A ver, te recontraescucho. No sé si el problema justamente tiene que ver con cómo Quietly dibuja la acción, sino con elecciones de guión de saltemos de acá, acá, acá. Y es medio, es un estacato, ¿no? Sí, no me molestaría el estacato si tuviese un fundamento. Nada, te voy a repetir, la respuesta es el problema, yo, siempre. Sí, sí. Pero, ¿qué me pasa? Hace un año y medio que estoy al micrófono leyendo cosas y es la primera vez que estoy pidiendo por esto. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Por eso es que digo... No, no, igual estás leyendo una historieta muy distinta de todo lo que leíste hasta ahora. Entre otras cosas, porque es una historieta de los años 2000. Es decir, la principal diferencia con todo lo que leíste antes es una de tiempo. Es re una historieta de los años 2000. No te digo que es emblemática de los años 2000, pero sí. ¿Qué cosas se muestran, qué cosas no se muestran? ¿Qué cosas por decisión o autoral o editorial no están más? Por ejemplo, los globos de pensamiento. ¿Qué cosas se hipercomprimen y qué cosas se descomprimen hasta el absurdo? Me imagino vos leyendo una historieta escrita por Bendis, que son seis páginas de gente en una mesa intercambiando diálogo como si fuera una obra de teatro de Lander y rompiendo la historieta. Pero si el diálogo está bueno, capaz que no. O sea, bueno, por tu cara veo que el diálogo no estaba bueno. Pero, este... No, no. Te voy a repetir. Entro en toda esta historia con ganas de estar más abierto que de costumbre. No, no, totalmente. No sé si me sale. Espero que me salga. A lo que voy es que acá hay una serie de cosas que no tienen por qué gustarte. Yo te cuento por qué existen, pero pueden no gustarte. Ah, está. Y vuelvo a los comentarios de YouTube. Fíjate cuánta gente, lectores de historieta, veteranos, muchos de los cuales compartimos el gusto, que dijeron, de acá me bajo. Gente activamente dejó de escuchar. Exactamente. Los queremos mucho, vuelvan. Pónganlo de fondo. Bueno, pero avancemos porque todavía estamos... Ni a la mitad del número de... Ay, en este número de mierda. Bueno, nada. Acá entonces lo que nos muestran es el efecto de la kriptonita negra. Y acá, de nuevo, están jugando con un montón de tropos que uno tendría que entender. Las variedades de kriptonita es algo que existe también desde los años 60. Las dos más famosas, por supuesto, son la kriptonita verde, que es la que lo mata a Superman. Y la roja. Y la roja, que es la que tiene efectos inesperados y se utiliza muy para historias tipo Jimmy Olsen. Superman tiene la cabeza de un león. Superman se olvidó cómo leer y escribir. No son ese tipo de cosas. Bueno, acá, la kriptonita negra está haciendo algo tipo kriptonita roja, nada más que, como quieren, no te están diciendo que es un efecto random, sino que es un efecto particular. Bueno, hablamos de cosas lindas. O sea, me pareció súper... Whimsical. Whimsical. El tema del cambio de persona de él con el tono de gris a negro. Sí. Eso me encantó. O sea, es un recurso súper pelotudo. Total. Pero me pareció Whimsical, exactamente, es la definición de Whimsical, tal cual. O sea, y nada, me divirtió. Eso era pelotudo, pero me divirtió. Bueno, y acá también, otra cosa que después me hiciste mencionar, en la medida en que Superman va perdiendo sus capacidades, digamos, empieza a hablar mal. Y empieza a hablar como un bizarro. Y acuérdate que un bizarro es una copia opuesta de Superman también. De hecho, el primer número que tenemos que leer para el programa que viene es sobre bizarro, ¿no? Pero acá también, porque, a ver, ¿para qué está este número? Y adelantémosnos. En un momento, incluso Jimmy lo dice on panel, ¿no? Que es como cuando dicen el nombre de la película en una escena de la película. Es para mostrarte todo lo que Superman no es, ¿no? Que no tiene nada más que ver con el concepto del bien y del mal. Sino además es, Superman no es egoísta. Superman no es engreído a pesar de los poderes que tiene. Cosa que Luthor no está de acuerdo. Lo vamos a ver en el número que viene. Pero de alguna manera es mostrarte todo esto para que vos reflexiones sobre cómo es Superman en realidad. ¿No? Nada. Es un recurso. Es un recurso narrativo. Está todo el tema de, bueno, cómo lo paramos a este tipo. Acá también. Te dan las alternativas de cómo pararlo. Sí, acá también. Sí, no, bueno. Entiendo que hay armas que se están disparando. Entiendo que a él le están explicando como si fuera un coso. De repente aparece el gigante este. Después lo explican. Estos los bizarros. El gigante había aparecido en el número anterior. Sí. Pero también, todo como, yo lo iba leyendo y decía, what the fuck I'm reading, viste, no, no, a nivel acción. Igual esto no es el mismo problema que tuve anteriormente. O sea, esto ya era directamente random things. Sí. Apareciendo. Sí, sí. Y te dicen cuáles son las alternativas. Por supuesto, aparecen los bizarros. Otra de las alternativas es mandarlo a la zona fantasma. Si me dice que no, si se lo haga en la zona fantasma. Y finalmente está, bueno, tenemos otra opción. ¿Cuál es? Bueno, es la opción Doomsday, ¿no? Que básicamente lo que nos enteramos es que Doomsday en realidad es una fórmula que transforma a una persona en Doomsday. Y acá entonces lo que vemos es que Jimmy se transforma a sí mismo. Y es esto que te decía, esto es una historia clásica de Jimmy Olsen con un guiño a la historia del año 92 de la muerte de Superman. Donde Doomsday aparece de la nada, literalmente también, ¿no? Porque la principal crítica de Doomsday es el deus es máquina de que él esté ahí. Bueno, acá es medio lo mismo. Sí. ¿No? Sabés que yo pensé que iba a ir por otro lado. Ajá. Cuando, o sea, estamos levantando página porque el número es un amigado, chicos. Pero cuando él está todo el tiempo hablando de que el cip cip del reloj, ¿no? Sí. Hay que traerlo de vuelta. Sí. Y le dicen a él que el problema de usar, este, a Ozymandias, ¿cómo se llama el bicho este? El problema de la Doomsday. ¿Sabes? Las Morissettes. Se acaban de morir. Las acaban de matar. We're from, Morissettes, we're from dead. Bueno, el problema de usar de Ozymandias es que no hay forma de trigrearlo para que vuelva, para que el deus estractivo, digamos. O sea, que si pasa cierto momento, la cagan. Sí. Cuando yo veo la escena, yo venía leyendo todo medio, viste, pero digo, ah, bien. Cuando veo que él se apunta a sí mismo con el arma. Sí. Como que se va a inyectar. Sí. Yo pensé que eso, de alguna manera, iba a despertar la buena parte de Supermundo. Claro, no lo hagas. Sí, no sé si no lo hagas, pero como que estamos hablando todo el tiempo de que no había tigreo para revertir algo y me parecía como que era una muy linda idea que construyó en mi cabeza que la forma de tigrear a Superman para que vuelva sea ver a su amigo matándose por él, digamos. Sí. Yo pensé que Jimmy había construido otra cosa que es más linda que esto. Sí. Creo que igual la idea es la misma, que es Jimmy haciendo algo totalmente desinteresado por su amigo. Es decir, aún a riesgo de quedar transformado en el mundo para siempre. Pero en vez de que se transforme en el monstruo, yo pensé que eso tenía una consecuencia más. Nada, le estoy dando cosas lindas a Superman cuando no lo quiero. Bueno, nada, es otra resolución. Después, cuando se resuelve todo esto, está la escena con los dos tipos que son productores de teatro. No tengo idea de qué es lo que pasa con esto. Es más, estuve googleando y metiéndome en Reddit a ver si alguien me explicaba una referencia a qué es esto. No sé una referencia a qué es esto. Pero sí, alguien lo que dice es que tanto Morrison como Quietly pusieron varias cosas que son homenajes a cosas que pasaban en su Glasgow natal. Entonces, si estos dos tipos son dos personajes clásicos de Glasgow, no lo sé, no lo explican, ocupa un montón de lugar porque son dos paneles muy grandes y no termino de entrar. No, yo, sin buscarle muchos peros, es la referencia a la primera página donde la piba se iba a ir a esta opening night con el otro y él de repente, este hecho heroico que comete, hace que él tenga acceso a ese lugar donde iba a estar la botella y es el chiste. Me parece un chiste. Sí, donde también está la suerte de Jimmy Olsen, es decir, donde las cosas por accidente pero le salen bien, bueno, se aclara todo esto. Es bonito también que de repente él está como preocupado de que lo vea mal a Superman en ese estado como abatido y la lectura de la gente es Superman venció a ese monstruo. Total. O sea, también la apreciación me parece hermosa y me hizo llamada al primer número cuando Lois está escribiendo el final de la noticia antes de que suceda. Bueno, es un poco eso también. Creo que también habla de esta cosa de confianza absoluta que le tienen y de nada, este número es sobre la amistad, esto que vos decías, ¿no? ¿Qué lo hace reaccionar a Superman? Pero también ¿qué lo hace reaccionar a Jimmy? Que lo podés leer como un boludo y sin embargo es un amigazo que lo está protegiendo todo el tiempo. No, no, o sea, me parece una pelotudez, pero le encontré cositas. Y de hecho por ahí creo que mi cabeza armé un plot más lindo todavía. Cuando me puse a investigar quiénes eran estos los productores de teatro, no lo encontré, pero sí lo que encontré es que de los 12 números individuales de esta serie, el que tiene el peor rating es este número. Ah, mirá. En el momento que salió y la gente que lo va leyendo ahora. Mirá vos. No, eh... Bueno, hay que seguir leyendo. ¿Me pareció malo o no me pareció tan malo? No, 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 a mí tampoco. Y a ver, de una serie que es universalmente amada es el número más flojo, es lo que te están diciendo. Tampoco te están diciendo, es malo. Igual, a mí por momentos me costó también, no por los mismos motivos que vos, ponele. Siento que en algunas cosas podría haber sido un email. Sí, sí, sí. Sí, re. Bueno. No, hay cosas que me llegaron. Vamos al número que sigue, que a mí me gusta un montón y calculo que a vos te gustó también. Bien, empecemos con la tapa, que es muy, muy linda. Contame de la tapa. Bueno, la tapa es Superman, que está detrás de mi ex. ¡Es igual! ¡Mirá la cara! No voy a decir nada, pero... Pero sí. No, no, no hablo de tus exes, pero bueno. Sí, encima es como... Nada. Bueno, nada. Está muerto, basta. He dead. Bueno, nada. Pero entonces está Lex Luthor vestido con ropa de cárcel, ¿no? Con el clásico Orange de Is the New Black. Y detrás de él, como que lo está protegiendo a Clark Kent, básicamente, de un ataque que está fuera de campo, pero que demos las manos, hay un martillo, un cuchillo, cosas así. Es linda tapa. Es linda tapa. Tiene lo mismo que vimos en la anterior, esta cosa medio captoony, pero acá funciona. No, no, para mí esta funciona de una manera que las dos anteriores no funcionan. Total, total. Bueno, nada. Y este es el número del ex, ¿no? Es decir, tuvimos el número de Lois, tuvimos el número de Jimmy, y este es el número del ex. Y nada, bueno, la acción empieza que está el ex en juicio, donde su única defensa es, básicamente, Superman me hizo hacerlo, ¿no? Y el número se llama El Evangelio según Lex Luthor, básicamente. Es decir, esta es la verdad del ex. Y ya esto lo habíamos visto en el número anterior, la reunión que estaba teniendo Clark, le estaba diciendo a Perry que iba a hacer la entrevista con Lex Luthor. Entonces es Clark Kent yendo a la cárcel a entrevistarlo a Luthor, que lo acaban de condenar a muerte en la silla eléctrica. Entonces es la previa. Bueno. Acá está la otra escena que a mí me lleva a las pelotas. A ver. Por ahí, esta me enoja un poquito más en la anterior. En la anterior era no entender la acción. Acá lo que me rompió las pelotas es tener que volver sobre el texto para reconstruir la acción. Ajá. Para mí eso... ¿Vos viste la chispa en la primera lectura? No, pero... No me jodas. Pero para mí hay un re... Es re recompensante volver y buscar la chispa. No. Buscar la chispa en Watchmen. No, no, no. Ponele. Acá me parece una forrada. Mira, te doy un ejemplo de algo que estaba leyendo hace 20 minutos. Estaba leyendo el omnibus de los crossovers de Marvel y DC y en una escena, en el número de Superman y Spider-Man, que es del año 76, Spider-Man le tira una arañita, que es un tracker, a Doc Ock. Y entonces, cuando unas páginas más adelante lo usa, te ponen un flashback donde dice, no vieron cuando lo hizo, ¿no? Y entonces volvés para atrás y lo haces. Y ahí medio como que te piden que vuelvas para atrás porque si no, no te ibas a dar cuenta. Por supuesto, algo que es de hace 50 años. Acá, la misma narrativa te hace volver para atrás. Y a mí eso no, para mí no es, it's not a bug, it's a feature. Ah, no, no, no. Yo quiero seguir, yo quiero seguir con la acción. Bueno. Quiero seguir con la historia. Y tengo que volver atrás para buscar dónde está la chispa. No trajes tus historietas saborealas. Pero una tenga Superman. Tú se vas a favorear, pelotudo. Nada, bueno. Ahí está, es simpático porque además es, de alguna manera te muestran, y esto está muy lindo también en las películas de Superman con Christopher Reeve. Cómo hace Clark para hacer algunas cosas, super cosas, sin transformarse en Superman, siendo como Clark, ¿no? Entonces, él simula que se tropieza con algo para salvarlo a Lex. Entonces, me parece divertido la ignorancia, no la ignorancia, sino la, no es ignorar, es como la subestimación absoluta que hace. Es decir, por un lado le tiene afecto a Clark, ¿no? Pero por otro lado es, sos un pelotudo y justamente por este sos un pelotudo es que es invisible para él que Clark sea Superman, ¿no? Porque justamente como para él Superman tiene todas estas características, ¿no? Me está refregando en la cara todo el tiempo el poder que tiene. Este número en particular funciona más de lo teórico que en la acción. O sea, a mí me parece, a ver, siento y sin haber leído, ¿no? Porque además yo, por ejemplo, en un momento cuando estábamos con Watchmen, yo hablé de Osimandias y hablé del plan de Osimandias, hablé de la forma en la que ese personaje estaba construido y cómo operaba su cerebro, digamos, cómo pensaba, cómo maquinaba las cosas. Y yo di el ejemplo y dije, es un lútor. Sí. Por cómo yo me imaginaba que el lútor era. ¿Lútor es un pelotudo? No, no. El lútor que vos leíste es como Osimandias. Este lútor es el lútor clásico, de nuevo, de la Silver Age, que su única motivación es que... Sí, es el lútor. A ver, el lútor empresario más calculador también es eso. Es tipo, yo era el número uno de Metrópolis hasta que llegó este tipo. Pero no de la manera infantil que lo plantea este tipo. No, este en un momento lo plantea. Yo manejaría el mundo si no hubiese existido Superman. Entiendo eso. Lo que no entiendo es esta cosa tan infantil. Está demasiado infantilizada en el texto. Bueno, la motivación original de lútor. Cuando eran chicos, ellos eran amigos. Superman todavía era Superboy. Lex está haciendo un experimento. Se prende fuego. Superboy lo quiere apagar. Y ese fuego le quema el pelo y él se queda pelado de por vida. Y esa es la motivación de Lex. ¿Por qué Lex está mía para Gustavo? No crees que te regaló un libro. Bueno, la idea es qué se hizo con el personaje después a partir de eso. Chicos, me estoy ririendo de todos ustedes, pero no me crean. Los quiero un montón. Pero, a ver, justamente la diferencia es que Ozymandias cree sinceramente que lo que está haciendo es por el bien de la humanidad. Sí. En cambio este es, a partir del momento que aparece Superman, el bien de la humanidad le chupa un huevo. Sí, sí, no, no. No hablaba de motivaciones, hablaba de los mecanismos. Sí. Yo estoy pensando desde cómo está escrito, de cómo está construido el personaje. Sí. Y no de la motivación, no, la motivación de este con la motivación de Ozymandias es completamente diferente. No, no, es otra cosa. Pero sí hay algo de la forma de maquinar estos planes maquiavélicos que para mí eran similares. Sin embargo, acá este tipo me pareció insolvente. O sea, no me creo que sea tan brillante. O sea, teóricamente funciona muy bien que el tipo se haya quedado en la cárcel cuando todo el tiempo tuvo esa escalera hacia el lado subterráneo con el bote, con la droide esta medio putona que te lleve. O sea, teóricamente es maravilloso que este tipo que está diciendo estas cosas y que se siente estas otras esté quedándose en ese lugar, no es coherente con el personaje. Sí. O sea, por eso digo, en la teoría y en el contexto que es esto, que es lo que estoy ganando yo en hacer esto con vos acá, me funciona más, me explica muchas más cosas y me parece mucho más inteligente. De la ejecución, digamos. Sí. A mí, a ver, este número me gusta en general. Me parece que dentro de todo ese soliloquio hay algo... Con Osimandia, ¿te acordás que cuando sacamos el DSM y era un narcisista? Bueno, acá no. Acá Luthor es un paranoide, ¿no? Es vida, sí. ¿Entendés? Que por momentos te da un poco de ternura. Pero por momentos lo querés caer en paz y decirle, pero... Escuchame. Mirá, hay un reel que anda dando vueltas que lo amo, que es un actor... No me va a salir el nombre ahora, pero si lo encuentro se los voy a poner en la descripción. Porque se los prometo en la descripción. Que es un supervillano... O sea, estos reel de actores que hacen todos los personajes... Bueno, es un supervillano que dice... Tengo esta máquina con la que los puedo teletransportar a todos hacia no sé dónde. Dice, así que si me dan un millón de dólares, no lo voy a accionar. Entonces, los que están de reyes le dicen... Pero, ¿para qué es un millón de dólares? Vendé, te invento. Bueno. Y vas a hacer más... No, y qué sé yo. Y empieza... Y al final el tipo tenía hasta... Había inventado hasta el Time Travel. Entonces... Bueno, pero ahí está la gracia. Luthor era el tipo que vendía la máquina hasta que apareció Superman. Básicamente. Ese es el Luthor más contemporáneo que le diste vos. Era el tipo que efectivamente se hizo rico vendiendo estas cosas hasta que apareció Superman y... Raya. Y rayó. Bueno, en la comparación con este reel, por eso lo traigo. Lo que me pasaba, mira eso. De repente era... Flaco. Dale. Bueno, ¿viste? Y prometo que me haga terrible. Y prometo que me haga terrible. Como en ese reel lo terminan matando al tipo. Este... Por verdad, todo. Pues te lo merece. Y acá, yo no sé si lo quiero matar. Porque le tengo un poco de cariño. Pero... No. Te vuelvo a repetir. Teóricamente, un 10. Sí. En la ejecución, 4. Sí. Bueno, acá después... Es muy divertido igual, ¿eh? Sí, sí. Hay un par de cosas en la ejecución técnica que me gustan. Una es la página que vos... La doble página que vos odiaste. Porque se te hizo difícil de leer en digital. Pero que son en estas dos páginas que se leen... Ah, sí, sí, sí. Que se leen de arriba para abajo, digamos, en lugar de eso. Me parece que está súper bien compuesta. Me gusta. Entiendo que en papel se lee de una manera que en digital no se lee. Sí. Pero me regusta cómo está. Sí, sí. Y es como también... Me sentó interesante este formato en donde él está aplicando en realidad su nuevo orden, digamos, ¿no? Sí, sí. Y que es un número... Bueno, y esto. Que no es un número de Superman, sino que es un número de Clark Kent, ¿no? Eso es bárbaro. Después, este... Que aparezca el Parasite. El Parasite es como una especie de adición tardía a los mitos de Superman, digamos, de lo que uno considera los superclásicos, ¿no? Y te digo tardía y uno se imagina que es del año 2000, no, es del año 70 en realidad. Pero bueno, para el año 70 todos los mitos de Superman ya estaban tan establecidos que de repente tienen algo nuevo, como el Parasite, y Prenda era raro. ¿No? Estamos en la conversación de Kylie haciendo referencias a Confessions of the Dunplo. Bueno, total. Miren los videos de Gustavo. Bueno, después está el chiste de la ceja que te tiene que haber gustado. Obvio, loco. Obvio, loco. Porque tengo un problema, chavos, las cejas. Hola, hola, hola. Bienvenidos a Jan de Crisis. Esto termina siendo el nolefos de mierda. Y hablamos de mis cejas. Yo tengo un problema con las cejas. Tremendo. Una obsesión desde chico con la forma de mis cejas. Travesti. Muy travesti. Travesti drag, roya. Drag. Y para mí, mi sueño es apellitarme todo y dibujármelas todos los días. Lo que pasa es que quedan tan mal. Pero bueno, soy Luthor. Hola. Acá hay un easter egg que no sé si es intencional, pero podría ser. A ver. Como yo te contaba, Morrison y Quietly, previo a hacer esto, hicieron New X-Men. En New X-Men, uno de sus grandes aportes es la presentación del personaje de Cassandra Nova, que vos la viste en la película de Deadpool y Wolverine. Sí, sí, sí. Ese personaje está creado por Morrison y Quietly. Cassandra Nova es una pelada que tiene las cejas como esto. Es decir, que se dibuje esa ceja de esa manera, a mí no me van a decir que no es un homenaje a Cassandra Nova porque está implícito ahí. Y nada, es un chiste que igualmente visualmente es muy divertido. Bueno, yo puedo apuntear mucho por el tema de diálogos, pero la acción es súper divertida. Es hermosa. Súper divertida, es dinámica, salvo el tema de la chispa que me rompé la pelota. Esto es mucho más que la chispa. Está bueno. Lo disfruté. Lo pasé bien. Bueno, nada. ¿Explicame la puntona esta dónde salió? Nada, la puntona esta... La puntona es la que lo va a buscar al final. Sí, que es Nashtal Tatia, que es un personaje menor que alguna vez apareció en una historia de Supergirl, pero bueno, nada, está ahí. Y todo esto con lo que juega es con el inframundo de los mitos griegos, ¿no? Total. El río Estigio, ¿no? Y todo eso. Es todo como un gran chiste. Pero bueno, fíjate esto también. ¿Qué es lo importante de este número? Es que Clark se entera que los problemas que está teniendo como Superman, esta muerte que nos preanunciaron en el número uno, es causa del ex. Nosotros ya lo sabíamos, él se entera acá, entonces que él esté con esta cara, el último Splash, donde a él lo están llevando por el río Estigio, básicamente lo están llevando hacia la muerte, y él se acaba de enterar quién es la muerte. No, acá hay una cosa poética mucho más. Eso es hermoso. Eso es hermoso. Sí, sí, sí. Sí, lo putié, pero lo pasé bárbaro con ese número. Además, nada, algo de lo que no hablamos, este tema del Parasite, absorbido de energía, que Luthor no se dé cuenta de dónde había energía. Claro. Y ese riesgo constante de que en un momento pierde los lentes. Sí. Y es tipo, ah, tenés las cejas, las cejas que se hacen. La ceja de Superman. Te hiciste la ceja de Superman. No, no. Esas cosas me gustan mucho. A nivel acción y suspenso, están bien. No, no, a mí este número me gusta un montón. Para mí, nada de este Lex me sorprende. Ajá. Es decir, esto que a vos sí, que de repente decís, ah, pero este tipo es un boludo. Sí, es un boludo, yo te puedo decir que es un loco. ¿No? Justamente tiene, demuestra comportamiento paranoide, es muy probable que sea esquizofrénico. Y que estaba... Barchecista también. Sí, pero además que en términos lacanianos, el tipo estaba amarrado hasta que desencadena por la aparición de un significante. Bueno, es el significante Superman. Qué sé yo, no sé. Le apareció el significante en lo real, digamos. No es una referencia lacaniana, pero como para ponerlo en contexto ahí de qué puede ser. Nada, a mí este número me gusta, me parece que es interesante. Me parece que aparte de hacernos una semblanza del ex, creo que mejor que la adquisición de Jimmy y de Lois. En la de Lois hay mucha tensión. A ver, Lois estuvo tan mal escrita desde un punto de vista de género durante tanto tiempo, y ahora está tan bien escrita desde un punto de vista de género, que es muy difícil compatibilizar a las dos. Es decir, ¿cómo le haces un homenaje a la Lois? Lo único que me interesa es casarme con Superman, cuando ahora es la editora en jefe del diario El Planeta. ¿Cómo compatibilizas eso? Y entonces hacerlo fue, bueno, la Lois de los 60 era una loca paranoide por los gases y qué sé yo. En el de Jimmy es, bueno, Jimmy es un buen amigo, pero es medio un boludo, está bien, eso era antes y es ahora también. Y acá en el del ex, bueno, no sé si se logra eso. A mí igual me gusta cómo lo pinta. Sí, a mí, vamos a charlar más el tema, no me voy a playar, pero sí el tema de Mateo Superman. Sí. Es una bomba eso, eso me gustó. Sí, sí. El peso de ese diálogo, por más que esté adentro de una pelotudez todo lo que está alrededor, es el peso de ese diálogo. Y el otro tomando conciencia de, ah, me la puso. Eso, eso me, vale todo el número, vale todo el número. Bueno, vamos a el número 6, que es el último, nada, la tapa. A mí me rompió el corazón, sin saber que la, que no alcancé a leer que era el número del padre. Sí. Hay algo de desolación en la postura de él. Esta tapa me parece hermosísima. De todas las que vimos, todas las más lindas. Es la más linda de todas, no, es Superman frente a una zumba. ¿Sabés que me gusta más que la de él de espaldas? Ajá. Viste que tanto hablamos de lo linda que era. Sí, sí. Esta me volvió loco. Nada, y está Kripto, que lo está mirando, no, es el perro fiel que lo está mirando, y además hay algo del color, no, que busca esa desolación también, no, es, este, justamente cuando la tapa esa que decíamos es toda luminosa y esta es toda oscura, ¿no? No, sí, sí, es bárbaro, es bárbaro. Además lo bien logrado que está a la profundidad, diría que está abajo en el pasto. Sí. Eh, no, no, eh, hay que decirles, cuando es una cara, es una cara, cuando es buena, es muy buena. Y esto es fantástico. Bueno, y el número empieza, en realidad empieza con un flashback, ¿no? Que es, este, Clark hablando con su papá, ¿no? Y, este, sobre qué es lo que está pasando. Están jugando con Kripto también, que es un, es un perro, porque se comporta como un perro, pero es un súper perro, y que es eso lo que significa. Sí, yo estaba re, bueno, dale, hay un perro que vuela, y bueno, dale. ¿Qué es eso? Nada, es Kripto. Sí, sí, no, no, a Kripto lo tenía, porque también me he reído de la existencia de Kripto cuando lo vi pasar por algún lado, pero bueno. Este, y también está el foreshadowing, donde está esa viñeta donde Paquen se lleva la mano al pecho y hace un, ¿no? Que básicamente es hacia dónde está yendo la acción, y además, este número se llama funeral en Smallville, ¿no? Es decir, como para que nos demos una idea de qué se trata. El juego con el perro me volvió loco. Es espectacular. Qué lindo, acá sí está la acción dibujada, y vos fijate en el nivel, por lo de síntesis que tiene esto, y sin embargo, la completás la acción. No es lo que vi antes, que eran cuatro, los mismos cuatro paneles, y que no se entiende de lo que pasó acá. Esto es perfecto. Sí, y de nuevo, aparte de ser lindo, después vamos a la escena del diálogo de los Kent, donde ellos mismos se maravillan de los nuevos poderes que va teniendo su hijo, ¿no? Y le dicen, ahora puede volar al espacio, ¿no? Y lo que dice el padre, que es, este, no, 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 no se puede quedar en la granja. No, es como que es demasiado para esta vida en el campo, digamos. Bueno, y ahí cae alguien que les dice, este, son de estos, este, tipos que van errando por el campo ofreciendo mano de obra, muchas veces a cambio de comida y trabajo. Algo de esto lo vimos en Mad Men, ¿te acordás? En el episodio del Hobocode, del tipo que va, ¿no? Como para que se den una idea, hay un episodio de Mad Men que se llama The Hobocode, donde es un flashback justamente a la vida rural de Don Draper, y bueno, para mostrarnos cómo era el padre, pero nos muestra también de estos tipos que son semi-honestos, digamos, que son, nada, gente que va vagando por ahí, buscando laburo y comida donde puede, yendo de pueblo en pueblo. Pero bueno, este tipo de más, ya lo vemos, y tiene un parecido con alguien, ¿no? Eso es toda la historia que se va a ir desarrollando. Vemos que viene con otros dos, de los cuales uno es un enmascarado, ¿no? Que lo podemos pensar junto con el que habla con Lois, ¿te acordás? Sí, es verdad. Ah, sí, yo no había caído ahí, ¿eh? Y uno que... Te digo, todos los plot twists que tienes, me los comí a todos, ¿eh? Porque en ningún momento tuve... Ah, esto es un foreshadowing aquí. Ah, claro, sí, se agarró el pecho, se va a morir. Ah, se murió. Ah, este se parece al del año 3000, que yo... ¡Es del año 3000! ¡Ay, ese es el mismo Superman! Una pelotuda de caer en todo... Acá soy esclava de Morrissey. ¡Ay, qué lindo! ¡Morricet! De Morrissey, así es normal. Esclava de Moe. Esclava de Alaniz. No, no, todas. Todas, todas. La Morrissey, la Morrissey, todas juntas. Lo pasé bárbaro con ese número. Bueno, me encanta. Y cuando empecé a pasarlo mal... Sí. Después me pegué una patada en el culo y me dijo, mirá, me encantó. Bueno, acá nos ponen una capa más también que estaba faltando, que es... Hay dos personajes que por ahí no se tienen tanto en cuenta hoy en día en los mitos de Superman, a menos que hayan visto Smallville durante 10 años, que son Lana Lang y Pete Ross, ¿no? Que son personajes centrales a la narrativa de Superboy. Pero bueno, acá está Clark, muy jovencito todavía en Smallville, y por eso aparecen Lana y Pete, y juegan con dos tropos de dos tiempos muy distintos y los juntan. En Man of Steel, vos lo viste, lo último que hace Clark antes de irse para Metropolis es decirle a Lana... Sí. Yo soy este tipo. Y en las historias de la Edad de Plata, Pete Ross descubre por su cuenta que Clark es Superman... Nunca se lo dice a él, pero nunca se lo dice a nadie. Ajá. Y por eso es un integrante honorario de la Legión de Superhéroes. Ajá. Ajá. Ay, venga. No, voy a leer la Legión al micrófono. Magnus. Te escucho, ¿eh? No. Pero bueno, ponen toda esta dinámica y finalmente hay un darse cuenta de que estos tipos hay algo raro. Y nada, muy rápido sale del clóset para salirlo. Acá lo que me mata... A ver, ah, vos vas a decir algo antes que yo. Sí, no. Hay una parte de la acción que medio como que se me perdió, la coherencia de lo que está pasando. No, entiendo que está, entiendo que está bien y me gustó que esté, pero me faltó algo y no sé si dirías que no lo entendí. Ajá. Hay un señor detrás de ellos en... En la Fuente de Sodas. Sí. En el Dining hay un señor detrás de ellos... Sí. ...que se va. Sí. ¿No? Que los mira, que eso y se va. Ellos sacan la foto después, una selfie antes de la existencia de la selfie. Sí. Y la sacan y después, me adelanto, cuando viene la gente del futuro, dicen que descubren la energía de este parásito que vienen a perseguir. Sí. Porque esa foto fue preservada. Ajá. Sí. Y la foto, además, hay un guado donde sacan la foto y la foto está. Más adelante, están ellos como tratando de salvar a este tipo o atacando a ese tipo que era como el... Fíjate que hay uno que lo están, que no pudieron salvar porque el bicho se lo comió. Sí. Y el tipo este estaba en el Diner. En el Diner. Sí. Y mi interpretación era, en la foto, algo del tipo... El tipo se va antes de que saca la foto. Pero eso no entendí. Ahí no entendí. El tipo se va y ellos después sacan la foto. Y después dicen que en la foto había energía de este monstruo. Bueno. Sí. Science, science. Science, science. ¿Pero soy yo que lo entendió o...? No, no. Me parece que en realidad es como un... Asumí que si te lo dijimos es así. Ok. No, 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 no. No me parece ni que haya un error ni que vos no lo hayas entendido. Me parece que es tal como me lo describiste vos. Está. No, porque después no. O sea, me costó un huevo darme cuenta de qué estaba pasando. Sí. Hasta después vi en los reveals y ahí como decís, ah, bueno, está bien. Sí. Y ahí no es que tuve que volver a leer para ver cómo era. Sino que ahí tuve un reveal y después, por momentos propios, volví a ver, ah, qué bien que está construido esto. Sí. Está diferente de la chispa. Sí, sí, sí. Y cuando me di cuenta que es el mismo tipo, digo, ah, ¿qué es como? No, no, pero lo resacaste. Lo resacaste. A mí me mata, me mata, me mata el panel de cripto haciendo grrrrrr. Es hermoso. Ah, es hermoso. Es hermoso. Es hermoso. Bueno, ¿sabes qué nos salteamos? Que yo cuando leí y dije, ah, muchas páginas antes. Cuando Cripto está jugando con Superman y que están observando la Tierra desde la Luna. Esa es la imagen que tomó el tarado este para dar la reproducción de la película. Claro, sí, sí, es la imagen que está publicando Gann. Sí, sí, total. Está acá chiquitito. Sí, 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 es muy chiquitito. Es hermoso lo que es el tipo este. Muy lindo, muy bonito. No, no, me emocionó que el tipo tomara esa cosa que apenas se ve y que sea el bóster de la película. Total, total. No, no, hermoso. Bueno, volvamos, volvamos, volvamos. Bueno, nada, está todo ahí la secuencia. Y básicamente, a ver, no les vamos a describir panel por panel todo lo que pasa, pero sí lo que entendemos es que estos tres tipos, que son tres versiones de Superman, acá juegan con un montón de conceptos a lo largo de los años, que son el Super Squad, el Superman Revenge Squad, que son como grupos de supermanes o supertipos o aliados de Superman que están ahí como en reserva para preservarlo. Morrison lo que hace, que está muy, esto viene muy de One Million, y de hecho el Superman este, el que tiene el logo, que son los tres puntitos, es el Superman de One Million, que es el que ya vimos, es que Superman, la importancia de Superman, aparte de él y lo que hizo, es todo el legado intergeneracional que va a seguir hasta dentro de 800 siglos, básicamente. Es el juego con el que están haciendo eso. Entonces estos tipos lo que vienen es, por todo lo que él hizo, le podemos dar que no se le muera al padre, de alguna manera. Ellos viajaron a, no que no se le muera, o a que él pase un ratito más con el padre, básicamente. Es eso. Yo acá tengo un problema que, sin acordarme de esto, lo estuvimos discutiendo en los comentarios también. Todos quieren matar al papá Ken. Exactamente. A ver. Pero no es canon eso, que el tipo está muerto. Porque yo cada vez que me veo en el Superman, era Kevin Costner, estaba muerto. Bueno, porque todos tienen la obsesión con eso. Y Glenn Ford, en la película de Christopher Reeve, también. No, ¿sabes qué? Para mí era tipo como que era una cosa fundacional, digamos fundacional, no aplica, pero para mí lo es, como con Spider-Man. Bueno. Viste que es el tío que la caga. No. Y es más, en las historietas clásicas, los Kent se mueren juntos. Ajá. Hay distintas versiones de cómo se mueren, pero básicamente se mueren juntos. Y después, del año 86 en adelante, los Kent están vivos, los dos, y son dos personajes importantísimos del elenco secundario de Superman. Están ahí para cuando se casa con Lois. Está ahí llorando cuando lo mata Doomsday. Son personajes súper importantes, vivos, y se contaron historias re lindas con esos personajes vivos. También se contó la historia de Marta. Marta. ¿Dónde está el nombre? Bueno. A lo que voy es, para mí no es algo fundacional. Entiendo que para mucha gente sí. Estos tipos, cuando quisieran hacer la versión esta de Superman Now, ahí me recordó uno de los comentaristas dos cosas. Uno es que lo querían separar de Lois, y la otra era que lo querían matar a Paquette. Y es tipo, ¿qué obsesión con matarlo a Paquette? Y acá Morrison se da al gusto y lo mata a Paquette, como la motivación que hace que Clark deje Smallville y se vaya a Metrópolis. Yo no considero que esté, no es algo que me atraiga ni considero que sea necesario. No le saca nada el poder a este número, que es realmente conmovedor. Esto que vos decís, vos entraste como un caballo, porque además creo que hay que leerlo también con una... No sé si con una ingenuidad, pero por lo menos sin cinismo. No, yo le quiero contar. En el momento que se sacan las vendas, que está el panel... Ustedes están leyendo, esto no sé para qué les explique. Yo lloré. O sea, me pareció muy jugoso. O sea, de cómo define el personaje, de esta cuestión que... O sea, entiendo que el objetivo es vamos al pasado para que vos pases la radio con tu padre. Yo estaba más metido desde la acción y para mí efectivamente fueron a luchar contra ese monstruo. O sea, se les había escapado del futuro. Y de repente descubren que estaban en este lugar y van. Ahí es cuando el vendado termina hablando con los Kent. Tiene un diálogo. Tiene ese diálogo. Lo que sé yo, es muy fuerte el momento cuando... Ahí hay que volver a leer. Claro, es cuando... No, el momento en el que a él... No, esto es todo explícito en la acción. Pero el momento en el que a él no lo dejan luchar. Y él va a luchar igual. Y lo que era la tapa del que yo dice... Sí, sí, al distraerse con esto no puede volar a agarrar al padre en el momento que tiene el ataque cardíaco. Los tres minutos... Sí. Te distraí en tres minutos o segundos. Sí, sí. Segundos. Tres segundos, sí. Tres segundos en los que tu padre dio un acto. Sí. Bueno, eso me mató. Y después que muestren esa viñeta donde hay un diálogo entre... ¿Me sale decir encapuchado? No es encapuchado. El de las vendas. El vendado. El vendado. Entre el vendado y el padre. Que medio como que no entendía también por qué estabas ahí en ese momento. Y después cuando finalmente... ¿De qué es él? Sí. Ah, ahí me morí. Me morí. Pero desde la acción y sin... Como te decía recién, el objetivo es contarte que todo esto se armó y él pudo pasar un rato con el padre. Y entiendo por eso el dolor que ver en la etapa. O sea, me vuelvo a significar la etapa. Claro. Porque es el adulto el que está en la etapa. Sí, sí, sí. No es el chiquito. No, no. Es él ahora. Entonces, me pareció re inteligente. Me pareció súper inteligente cómo está armado, cómo está construido, cómo está escrito. Es hermoso. Es nada. O sea, de este episodio del podcast, este número es el que vale. Bueno, acá te hacen también, te tiran como otra perlita de algo que es estructural, que está, que es que todo esto está armado como que son las 12 tareas de Superman. Qué carajos. Sí. Bueno, nada. Es eso, ¿no? Es las 12 cosas que él tiene que hacer antes de morir. Él no lo sabe. Porque es algo que estos le dicen, ¿no? Y es bueno. También toda esta historia. O sea, justo esta semana estuve, en la semana anterior, en Difunciones y Bebentes, hablando de las 12 tareas de la Mujer Maravilla. Sí, sí, sí. No, Hércules y bla. Nada. Está de nuevo. Es una de esas semillitas que te van plantando para lo que vas a leer más adelante. Ok. Pero bueno. ¿Pero es para lo que voy a leer en esto? ¿Cómo? O sea, ¿se vuelve después del concepto de las 12 tareas? Sí, sí, sí. Ah, ok, ok. A mí me parece como, esto es como, esto es como el lago de Hades, ¿viste? Este es el número anterior, digo. No, y después, sí hay algo estructural, si querés, que tiene que ver con que en el número 5 es donde él se entera que fue el ex que hizo esto, ¿no? Que es tipo, bueno, llegamos a la mitad de la historia, ¿no? Te cuento esto. Es un poco como Fearful Symmetry, también salvando las diferencias, pero es tipo, bueno, tirame algo de la estructura también, que no me indique que estas son como aventuritas separadas, sino que estás trabajando para una historia mayor también, ¿no? Que no es que me parezca brillante, pero bueno, sí, está. Nada, te quedaste viendo la última página, nada, que es de nuevo Superman ante la tumba de su padre, nada, que es una imagen hermosa. Sí, sí, sí. Con la flor esta que le trajo otra versión de Superman en la página anterior, que es la flor indestructible del nuevo Krypton. No, no, quedé muy feliz con este número. Bueno, entonces, estamos justo en la mitad. Ajá. ¿Cómo estamos? No, estamos bien, estamos bien. Hay algo de... Voy a repetirlo, lo dije en el número anterior, no en el número, lo dije en el episodio nuestro anterior, lo dije hoy cuando empezamos. Hay algo de fe en que esto, de alguna manera, me tiene que resultar por lo menos bien escrito. Claro, pero estamos por la mitad, entonces ya no puede ser. Un acto de fe uno lo tiene en el primer número, por la mitad ya invertiste un montón de tiempo. Bueno, este número me devuelve la fe. Bueno, ahí está. Ahí va, este número me devuelve la fe. O sea, la anterior no... Pero tú ves que si bien tienen... O sea, me escucharon, hay cosas que puedo rescatar. No es algo que yo leería porque saco de la biblioteca y en Bogalera. O sea, yo tenía un número de esos y no, no lo contigo. El número anterior, por ejemplo, el de... El de Jimmy. No, no, no. El de... El de Lex. El de Lex. Mira, con todas las cosas buenas que tenía y el tema de la acción y todo, a mí esta cosa de... Cuando yo encuentro, viste, esto que te decía que de repente es como que se bifurcan lo que tengo que entender de lo que me está diciendo contra lo que me está dividiendo, bueno, ahí ya me rompe las bolas. Porque es tipo... Nada, las cosas bien escritas no tienen doble. O sea, sí tienen miles de interpretaciones, pero las interpretaciones están en lo que me das, no las que tengo que inventar yo. Bueno, pero ahí está el riesgo de los hermenautas, que básicamente son las morrisets, que es tipo... Pero esto tiene otra capa de sentido. No, bueno, pero es como los fans de Lady Gaga estaba explicándome el video de... ¿Cómo es el que está en la cárcel? Telefón. Telefón. Explicándome el teléfono. No, porque en realidad los lentes que usa que están hechos de puchos es porque el humo de la sociedad impide ver y es tipo... Se puso un lente de puchos porque le quedaba lindo. O sea, porque está pelotudo a esas cosas. O sea, no... Ahí estuvo. Las cosas... Yo las disfruto de otra manera, por ahí. Y me he puesto a buscar esta referencia en videoclips... No, pero por eso... Pero fíjate que la culpa no es del artista que lo produce, sino de las personas que lo consumen. Sí, es... Porque a veces el artista está puesto en una postura en la cual... Che, mirá lo que te entregó. Bueno... Esto no es... Esto no es flores a los chanchos. Morrison lo hizo en Invisibles y lo vuelve a hacer en Infinite Crisis. Pero no lo hace acá. Bueno, pero se lo había hecho. Entonces el que lo consume hace lo mismo. Yo siento que justamente All-Star Superman no es cínico, no es... Es más inteligente de lo que vos creías. Creo que no. Y por eso también es que a veces decepciona un poco porque es tipo... Ah, esto es demasiado sencillo. No, pero además... O sea, vengo de Watchmen y Watchmen era así. Esto es más inteligente que vos. Pero porque tu texto es más inteligente que vos. Pero no porque te lo está diciendo. Sigue siendo algo disfrutable y accesible. ¿Entiendes? Que por eso es que me volví a caer. Nada, tengo 24 horas grabadas de podcast hablando de todo lo que le dice a usted. Pero... No, no. Esto... No es algo que leería solo por mi cuenta. Pero no me está bonitando leerlo. O sea, no es que me pesa. Y bueno, este último número me regaló esto de decir sí, sigo. Sospecho que nuestros escuchas tienen un montón de opiniones al respecto. Así que los invitamos a que las dejen. El podcast se publica los días jueves. El día viernes lo publicamos también en YouTube. Y ahí está el sistema de comentarios donde pueden ir y comentar. Vayan también a ver los comentarios del número anterior si quieren agregar algo o comentarle a alguna de la gente que nos estuvo comentando. Dejen el ruido de pedos en Spotify que siempre nos sirve. Pongan estrellitas en todos lados. Like and subscribe. Nada, nos encuentran en redes sociales. A mí como Buscasals. Yo soy Yama Neno en todas las redes sociales. Un besito a Nico Brondo. Y incluyendo también ahora estamos en Bluskite. Ah, estamos en Bluskite. Es un guilón en Bluskite. Bueno. Arroba armada. Yama Neno y ahora aparezco y Gustavo de Buscasals. Es más fácil. Si están escuchando esto en la semana que sale yo creo que la semana que viene no hay episodio. Porque Wicked y un casamiento y tenemos otros compromisos. No sé si vamos a poder leer y grabar. Es verdad. Es verdad. Así que puede ser que haya una pausita de dos semanas. Si sale antes sorpresa. Surprise. Pero si no sale no nos vengan a reclamar porque vamos a tener una semana complicada por delante y por ahí no podemos. Hoy sabés que tuve un comentario vieron que los lunes yo dejo el box de preguntas y alguien dijo ay y creo que era Jesús una vez se les ocurrió hacer el podcast con video y ahí agarré el micrófono y empecé el quilombo que es armar los equipos y qué sé yo y además nosotros estamos grabando en casa esto es parte de nuestra cotidianidad y nos corta la cotidianidad. Y además saben que nos gustan los videos y por eso producimos video también. en el podcast acá hay una serie de cosas que ustedes no ven que está buenísimo que no vean. Desde que estamos en calzones a si hacemos alguna pausa a si nos arrepentimos de algo y lo volvemos a decir y queda editado Que se puede editar en video también eso pero es más labor para mí son horas de la pulga además. Gestualidades nuestras off micrófono que son pertinentes a otras cosas entonces nada nos gusta que sea un podcast y por lo pronto y el presente seguir haciendo un podcast Así que cuando quieran pagar un estudio para que vayamos y nos vemos bueno eso lo manejan ustedes ustedes saben que son muy generosos tenemos cafecito Si está en el Instagram nos puede mandar algo por Paypal Y si quiere mandarnos más de lo del cafecito le paso el alias y otra cosa Sabes creo que mi alias es ya veneno Y el mío es Gustavo Casals Así que bueno mande plata avísennos que después nos aparezcan créditos que no conocemos Y si quieren cambiar plata por News también lo hacemos Julián Bueno Bueno nos escuchamos la próxima cuando sea que salga Un abrazo para todos Jan Lecrisis Un podcast sobre crisis en tierras infinitas Esta es una idea original de quien se habla Jan Gutiérrez y Gustavo Casals El episodio está editado por mi Jan Gutiérrez y los esperamos la semana que viene Un abrazo para todos Un abrazo Un abrazo Un abrazo Gracias.